Al menos 30 casquillos percutidos se localizaron tras la masacre en Tlaquepaque, Jalisco, donde el fiscal confirmó la muerte de tres menores de edad y un adulto, así como cuatro heridos más son tres menores de edad y un adulto sin vida, así como otros tres adolescentes y un adulto heridos las víctimas de la masacre ocurrida esta madrugada en Tlaquepaque, Jalisco. Sin embargo, esta mañana el fiscal del estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, confirmó que se trata de ocho víctimas, cuatro de ellas ya sin vida y cuatro más heridas. Hasta el momento no se ha detenido a ninguno de los agresores, pues lograron huir luego de su cometido. ¡Gracias!